Hola, soy Facundo Guadaño, bienvenidos a Diálogos. Esta vez cuento con la presencia de Matías Boris Grinchpunt, doctor en historia, que en este momento está en Estados Unidos con una beca, bueno, justamente haciendo una investigación. Y es un honor para nosotros contar con Eduardo Sartelli, que comentaré brevemente en qué consiste esta conversación. En virtud de la beca que Matías Boris Grinchpunt consiguió, nos juntamos en su casa y conversamos respecto al PC de los 30, y qué es lo que pensaría Eduardo sobre el PC. Dicho eso, estábamos pensando en la figura de Codovila. Y en ese sentido, estábamos pensando, Eduardo, cuál era tu caracterización de Codovila y del PC, y por qué consideras que es un partido de masas, cuando hay otras personas, simplemente pondría uno, en este caso, Cebrelli, que dice que es un partido de café, por ejemplo. Me gustaría contestar estas visiones. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar de vuelta charlando. Un saludo a Matías allá en Estados Unidos. Bueno, brevemente, las personas no son importantes, es decir, Codovila es un accidente de la historia, no es tan relevante en términos de estudiar la historia del PC. Está claro que, bueno, fue el factotum del PC durante muchos años, y él que encabezó la línea oficial, prácticamente siempre, pero no es determinante en el sentido de que no es un personaje que pudiera determinar autónomamente cuál era la línea del PC o no. No, en todo caso, Codovila destaca por haber interpretado bien un libreto que se escribía en otro lado. Entonces, digamos, uno podría decir que el PC argentino muy tempranamente se hace estalinista. Lo que sucede es que hay que pensar, con cierta claridad, qué significa estalinista. Yo siempre convoco a la gente a la hora de discutir problemas a adoptar la perspectiva propia del historiador. Y la perspectiva propia del historiador es esa perspectiva según la cual la vida histórica es tridimensional. No es bidimensional, no es una línea de tiempo que se lee desde el presente. Tridimensional quiere decir que los significados de los procesos históricos se van construyendo con el tiempo. Y cuando uno llega a alguno de esos significados, cuando uno llega a estudiar el proceso, ese proceso que quiere estudiar ya está significado varias veces. Significado y resignificado varias veces. Por lo tanto, hay que hacer una especie de arqueología de ese problema histórico. Primero, para ver si es un problema. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad, se había puesto de moda estudiar a contorno. Era lógico que se estudiara contorno porque mis profesores eran todos o de contorno o alumnos de contorno. Y para ellos era lo más importante que había pasado en la vida. Ahora, cuando uno observa el mundo intelectual, el contorno no tuvo ninguna relevancia sustantiva. Más allá del pequeño grupo que después va a ser importante en la universidad. Entonces, así podríamos dar miles de ejemplos de casos que son problemas historiográficos relevantes simplemente porque se los ha resignificado. Porque hay algún momento del proceso histórico en el cual ese hecho o ese proceso ha sido colocado en la línea histórica como relevante. Si uno lee muchos testimonios del cordobazo, se va a encontrar con que mucha gente dice que, no recuerdo si el Carlos Altamirano no lo dice, dice que, bueno, sucedió el cordobazo y nadie le dio demasiada importancia. O sea, no tenía la relevancia de parteaguas que aparece hoy en la historiografía argentina. Hoy cualquiera que se ponga en la historia argentina en los años 60, 70, bueno, ¿cuál es el punto de que quiere? El cordobazo. Ahora, para los participantes, ¿tuvo esa relevancia? Hay que ver. Entonces, un buen historiador siempre comienza por una arqueología. Es decir, por desarmar las capas de significado que están detrás del hecho que se nos aparece. Porque lo que a nosotros se nos aparece no es el hecho. Lo que se nos aparece es el hecho historiográfico. Es una especie de segundo hecho. Que es a veces incluso un tercer o cuarto hecho del propio hecho historiográfico. Es decir, uno ya tiene cuatro o cinco lecturas, cuatro o cinco capas de lectura. Entonces, hago esta salvedad porque si no, es muy difícil estudiar al PC. Primero porque ha sido un fenómeno muy relevante. Si no fuera un fenómeno muy relevante, probablemente ni siquiera fuera un hecho historiográfico. Y si lo fuera, lo sería muy plano. Es decir, bueno, es eso. Punto. No hay más lectura que esa. Ahora, cuando un hecho es realmente relevante, tiene muchas lecturas. Y muchas capas. Entonces, yo siempre convoco a la gente a hacer un ejercicio parecido al que hace Raymond Williams en sus obras. En campo y ciudad, por ejemplo. O en palabras claves. Es decir, vamos a ver qué quiere decir esto en tal momento. Y cómo se va, una palabra va cambiando de significado. Con los hechos hay que hacer lo mismo. No solamente tiene significados distintos para diferentes posicionamientos dentro de un campo, sino que además tiene diferentes significados a lo largo del tiempo, incluso para quienes se han posicionado dentro del mismo campo, en la misma posición. Es decir, uno puede ver a peronistas leyendo el 17 de octubre de manera muy diferente a lo largo del tiempo, sin dejar de ser peronistas. Entonces, es importante hacer esta lectura. Este ejercicio. Ejercicio de crítica que nos permita ver al hecho histórico como un hecho tridimensional. No aplanarlo. Porque si no, lo único que hacemos es traducir nuestros prejuicios y en particular el prejuicio dominante en el momento en el que escribimos como si fuera la lectura necesaria. Y yo, digamos, con Pusita Sebrelli que no es un ejemplo, digamos, muy feliz, si se quiere, porque no es un especialista en estas cosas y es de la gente que confunde sus deseos y sus ideas con la historia misma. Pero el hecho relevante, por ejemplo, del historiador por excelencia actual del comunismo, Hernán Camarero, es que es trotskista. Y que hace una lectura del Partido Comunista y de la historia del comunismo desde un trotskista contemporáneo. Desde un trotskista argentino contemporáneo. Cuando vos lees la historia que escriben los trotskistas, en general es la historia de los errores de los demás. Y cuando lees la historia de la pelea entre trotskistas, es fascinante ver cómo ves dos historias calcadas que son idénticas, nada más que al estilo liberal revisionismo peronista, el que era héroe en un lado es villano en el otro y al revés. Mitre es bueno para los liberales, malo para los revisionistas. Pero nadie discute que Mitre es la persona sobre la cual hay que hablar. Simplemente se lo sube o se lo baja del panteón. Acá es lo mismo. Entonces, para un trotskista, Stalin es mala palabra. No solamente es mala palabra, sino que Stalin no puede ser mencionado. Y cualquier idea que signifique de alguna manera una coma en la historia de condena generalizada y en todos los campos de Stalin, aparece como sospechosa. ¿Sospechosa de qué? De poco trotskismo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser lo más duro posible con todo lo que huele a stalinismo, porque necesariamente está mal. Esa es la lectura infantil e ingenua de cualquier militante del PO, del PTS, de cualquier partido trotskista actual. Y aunque, obviamente, Hernán Camarero no es precisamente una persona superficial y carente de habilidades como historiador y como intelectual, es también la mirada que nos ofrece de la historia. Contra esa mirada es que yo discuto. Yo lamento escribir y que nadie me conteste por escrito. O cuando me contesta, como en el caso de Hernán, lo hace en alguna revista de esas que no lee nadie y elípticamente y sin citar. Porque sería interesante una discusión abierta. Pero el hecho objetivo es yo digo que el PC es tal o cual cosa porque trato de hacer ese ejercicio de arqueología. Si no terminás en la Gran Camarero tratando de esquivarle al bulto. Y si Stalin tenía razón y si Stalin la pegó y si Stalin hizo algo bueno. Bueno, algo bueno debe haber hecho. Bueno, bueno siempre es una palabra ambigua porque nos remite a lo moral, ¿no? Aunque también puede remitirse a lo técnico. Algo bueno debe haber hecho técnicamente por lo menos porque la Segunda Guerra Mundial la ganó. Igual, estamos hablando de básicamente la lucha clase contra clase. ¿A eso es a lo que te estás refiriendo particularmente? Me estoy refiriendo a cualquier periodo de la historia del PC. Porque la idea de que el PC ha sido siempre un partido de café o que siempre estuvo con los militares o que tuvo esa perspectiva tan absurda de videla como dicta blanda es una imagen del PC muy simplificada. Muy simplificada. O sea, yo sugiero leer toda la historia del PC con mucho cuidado porque si no digamos caemos fácilmente. Cuando un árbol está caído es muy fácil de hacer leña. Y a mí me parece que el historiador no debe hacer leña en el árbol caído. Entonces, yo particularmente reivindico la intervención del PC en el periodo clase contra clase. No me parece correcta la intervención en el periodo Frente Popular. Y obviamente me parece execrable toda la intervención del PC en la época de la dictadura y cosas por el estilo. Y por supuesto ahora me parece execrable la liquidación del partido y su entrega al quinerismo. Pero hay otros momentos del PC en los cuales uno puede reivindicar o puede encontrar elementos más que sustantivos. Por ejemplo, algo que no sé si está muy estudiado he leído algunas cosas es la contribución del PC a la construcción de una cultura nacional y popular. Si vos tomás toda la izquierda peronista todo el kirchnerismo los mitos de ese mundo todo eso fue construido por el PC por los intelectuales del PC. a mí por ahí me causa gracia encontrarme con que una señorita señora ahora que se hizo famosa revolando un poncho y que digamos representa la nacionalidad en tanto que cantante de folclore pero se llama Pastoruti o sea igual que Sartelli viene italiana ¿no? le cante un homenaje a Tawalpa y Upanqui diciendo que Dios lo tenga en la gloria un ateo anarquista reconocido pero buena parte de la cultura PC sobre todo en el campo de la música tiene que ver con gente como Tawalpa y Upanqui como Mercedes Sosa en sus vías laterales o más directas todo eso es un mundo rico de desarrollos culturales que uno puede justipreciar mejor o peor pero ha dejado una marca muy profunda en la historia argentina entonces me parece que la simple evaluación de el PC era un partido de café me parece que no no corresponde más viniendo un tipo como como Cebrelli hay otros momentos para reivindicar el PC yo por ejemplo reivindico reivindico quiero decir pongo sobre la mesa cuando yo reivindico pongo sobre la mesa la importancia historiográfica la importancia política en el momento de por ejemplo la primera formulación agraria del PC la primera formulación agraria del PC no es la formulación pro-chacarera es más bien una formulación muy avanzada para la época es decir señala que los chacareros son burgueses señala que la Argentina no necesita una reforma agraria y eso que yo explico en la sal cuando muestro que hay una primera lectura del campo por el PC que es muy diferente de la del resto si bueno pero después esa lectura cambia en los 60 igual me gustaría ir después hacia eso volviendo en realidad ahora al 28 se consideraba fascista a Irigoyen acá está digamos una lectura desde el trotskismo que sería en vez de combatir a los verdaderos fascistas Uriburu y compañía por supuesto se estaba digamos llegando a esta idealización de Irigoyen como un fascista dos cosas la primera Irigoyen no es fascista eso es claro pero Irigoyen es el primer presidente en mandar al ejército a reprimir a los obreros Irigoyen es el responsable de la masacre de la Patagonia Irigoyen hizo la vista gorda con la Liga Patriótica y la Liga Patriótica estaba formada por connotados radicales luego decir que Irigoyen era fascista no 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 significaba digamos un esfuerzo demasiado grande si uno entiende por fascista alguien que no tiene ningún problema en reprimir a la clase obrera digamos yo más de una vez lo he dicho con Osvaldo Vaya teníamos esa idea digamos si uno hace el podio de los represores de la clase obrera uno esperaría que lo ocupara primero que nada Videla pero el principal represor de la clase obrera argentina es Irigoyen es más en el momento en el cual el PC considera Irigoyen fascista Irigoyen acaba de mandar a la provincia de Santa Fe y Córdoba a pedido de la sociedad rural y de la federación agraria al ejército para reprimir de nuevo a los obreros otra vez en este caso con las huelgas agrarias las huelgas del plan del campo de 28-29 con lo cual estamos hablando de un personaje que tiene sus cosas que son digamos fáciles de interpretar en un sentido muy represivo ahora que los trotskistas digan que hubiera sido mejor digamos pelearse con Uriburo y no con Irigoyen era porque los trotskistas no existían en ese momento algo que digamos como fundamos un partido como el del PC con algunos representantes políticos locales tipo Mateo Fosa y algunos otros que eran personas me refiero a lecturas actuales no me estoy refiriendo a lecturas de ese momento pero digo lo cierto es que en la vida histórica real el PC enfrentó a Uriburo no solamente enfrentó a Uriburo sino que llevó adelante las huelgas más importantes el mismo camarero lo muestra las huelgas más importantes de la primera mitad de la década del 30 de modo tal que decir que el PC no enfrentó a Uriburo o a la represión o cosas por el estilo es falso historiográficamente es un partido muy combativo muy reprimido y que lleva adelante huelgas gloriosas huelgas que le permiten insertarse en la clase obrera y huelgas que culminan en una de las huelgas más importantes de la historia del proletariado argentino la huelga en la construcción del 35 es una huelga de 90 días donde se funda lo que después Perón va a denominar Huocra pero que ya era la federación de los obreros de la construcción por lo tanto y que termina en la huelga general del 36 es decir estamos hablando de un partido extremadamente combativo que además combate mientras los otros no combate lo primero que hay que señalar es eso a ver que queda del anarquismo en este momento nada el anarquismo en este momento lo único que queda son disputas entre anarquistas gente que no sabe cómo resolver el problema que la revolución rusa le ha creado al anarquismo es decir bueno apareció alguien que sabe cómo hacer una revolución y nosotros lo único que demostramos es que podemos criticar a la gente que hace una revolución el socialismo estaba dividido una parte se había pasado a la concordancia con Justo y compañía connotados socialistas como Pinedo eran ministros de un gobierno fraudulento ¿qué tienen que decir los socialistas? y nada los sindicalistas y los sindicalistas digamos iniciaron ya mucho tiempo antes el camino que los llevó a ser la base de la burocracia sindical más podrida de la Argentina a ver en la huelga del 28-29 los sindicalistas actúan junto con las tropas que invaden Santa Fe y hay un famoso episodio escandaloso de unas el general que reprime a los obreros en huelga en Santa Fe les reparte unas credenciales para que puedan circular por el campo sin ser detenidos mientras que a los anarquistas que agarraban los metían presos y les daban para que tuvieran y que guardaran entonces lo que está claro es que el movimiento obrero a fines de la década del 20 está dividido confundido y paralizado y todo el mundo habla 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 y no hace absolutamente nada y el partido que decide vamos a romper esta falsa este falso llamado a la unidad permanente es el PC y es el partido que se larga a la huelga general es el partido que se larga a las huelgas programa es el partido que construye un episodio fantástico como la huelga de construcción bueno aprovecho para saludar formalmente porque no quise meter bocadillo viendo que el diálogo era tan fructífero y bueno aprovecho para saludar a Facundo que nos vimos hace poco y al profesor Sartelli que hace bastante que no lo veo pero bueno toda esta conversación que tuvimos con Facundo vino justamente de los recuerdos que yo tenía de los teóricos los sábados a la mañana y se ve que me acordaba lo del PC dos bocadillos primero retomando la cuestión de que las personas no son importantes habría que señalar que el radicalismo no solamente fue represor durante los años de Goyen sino también durante los años del de Aga en particular en la represión de Chaco del 24 y si bien siempre se comenta que Alvear tiene por las condiciones locales e internacionales un contexto un poco menos desfavorable que el de Yrigoyen de todas maneras el pulso no le iba a temblar ahora siguiendo la misma línea pero cambiando un poco lo que quería preguntar es qué pasa con el con el frente popular en el sentido de que volviendo de nuevo a la densidad historiográfica de los conceptos algo que me encuentro desde hace poco frente a distintos especialistas que hablan de las nuevas derechas radicales como se las quiere llamar es el llamado al frente popular y a mí me llama mucho la atención desde un punto de vista más histórico que político que la réplica de muchos autores autoproclamados de izquierda frente a este desafío sea el frente popular cuyos resultados en los años 30 fueron cuantos menos dispares así que qué me puede decir el profesor Sartelli respecto de esta recuperación esta resurrección del frente popular del siglo XXI mirá por empezar tu tía menos después que el sol ya pasó ahora somos colegas no a ver así como se lee todo bajo esa óptica uno tendría que bucear en esta idea de una reivindicación del frente popular qué es el frente popular digamos a los trotskistas no les gusta el frente popular porque el frente popular suponía una estrategia de alianza con la burguesía y frente a eso ponían el frente único es decir la unidad de los obreros de los diferentes partidos incluso de los partidos sino burgueses por lo menos obreros reformistas contra el peligro mayor o sea el caso típico es la apuesta o la proclama de trotsky sobre qué hacer en alemania con el ascenso de hitler y en vez de llamar a la socialdemocracia digamos fascista buscar un frente único esa propuesta en alemania a mí me suena la de trotsky más que razonable y yo no quisiera digamos abusar de la lotería del día después el día después todos sacamos la grande pero me parece que probablemente hubiera sido mucho más correcta como estrategia que la de clase contra clase ahora lo que fue malo allá acá fue bueno me permitió crear un partido de masas y el que no recuerda que el PC era un partido de masas en la década del 30 no sabe historia la 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 idea no es mía digamos como muchas otras cosas que se me han ocurrido digamos lamento comprobar después que alguien lo dijo antes ¿no? entonces me impide indicarlo como propio por lo menos uno se queda con la con la sensación sino de de haber sido original por lo menos de no haber dicho una estupidez o no ser el único en decirlo o no ser el primero pero la idea de que el PC que una estrategia equivocada en Europa puede haber sido una respuesta adecuada en otro lugar como el caso de Argentina es de de Aricó de Pancho Aricó digamos desde mi punto de vista es precisamente la adopción del Frente Popular la causa del fracaso del PC y una de las razones del ascenso de EPL ¿sí? ahora insisto con esto esta evaluación está ligada pura y exclusivamente a la experiencia argentina no está ligada a una evaluación general ¿sí? ¿por qué? porque bueno digamos como diría el camarada Lenin siempre se trata del análisis concreto de una situación concreta ¿no? entonces es correcto una estrategia de Frente Popular y depende de la situación uno diría en principio no veamos veamos porque la complejidad de la lucha de clases es siempre muy amplia la complejidad de los marcos donde se da la lucha social etc. es muy amplia por lo tanto no hay forma es como decir bueno la guerrilla es execrable porque se para bueno depende qué sé yo si yo estoy en China es una discusión si estoy en Argentina es otra el terrorismo es y depende qué sé yo si yo estoy bajo la Rusia del Zar muchas no te quedan digamos todo depende de la situación no hay una estrategia en estos días en los que se vuelve a discutir la figura de Allende por ejemplo yo estoy particularmente interesado en la figura de Allende no solo por 50 años y por esa casualidad del calendario sino por una serie de desarrollos políticos que yo creo que son necesarios hoy en América Latina uno de los primeros que tiene que hacer es desmontar eso qué es Allende y Allende es un frente popular y sin embargo llevó la lucha de clases a un nivel extremadamente elevado en América Latina probablemente al nivel más alto por lo tanto hay que ver siempre se trata de ver en el caso específico de la década del 30 qué es lo que pienso yo que hizo mal qué es lo que yo creo que comete como el rol EPC es precisamente el desarrollo de la estrategia de la Frente Popular ha logrado la acumulación de una enorme cantidad de fuerza social no necesita meterse en alianzas con fracciones de la burguesía para supuestamente prohijar un gobierno progresista esas son las necesidades de la Unión Soviética es decir la necesidad de la Unión Soviética es bueno digamos produjimos un gran avance logramos una enorme expansión vencimos al nazismo controlamos media Europa no muevas más olas porque no nos da el cuero para tanto y entonces lo que prima es como prima siempre y el mismo Trotsky está de acuerdo la continuidad del Estado Obrero es decir vamos a proteger la Unión Soviética después alguien puede decir que eso representa el interés de la burocracia lo que vos quieras pero efectivamente objetivamente es así acabás después de una guerra de hacerte cargo de la mitad del mundo te da el cuero para semejante cosa bueno entonces y con Grecia ¿puedo controlar Grecia? no sé Italia no sé uno se coloca tiempo después y dice wow pero si hubiésemos tenido otra política en España bueno puede ser pero lo que es cierto es que la Segunda Guerra Mundial le permitió a un soviético una enorme expansión ahora en la Argentina ¿qué significa el Frente Popular? bueno la Argentina del Frente Popular significa ir en alianza con la burguesía contra lo que se considera el peligro del momento que es el fascismo y ahí aparece el problema del peronismo ¿qué es lo que yo evalúo como negativo del Frente Popular que impulsa el PC? que es una alianza de clases que le resulta innecesaria que no era necesaria para el PC que podría que podría haber sobrevivido tranquilamente buscando una estrategia de tipo Frente Único y que eso le permitiría educar a las masas en un lenguaje socialista en una perspectiva socialista y por sobre todo la cosa en una perspectiva puramente obrera digamos el PC una de las consecuencias del Frente Popular es educar a la clase en la concepción de la alianza de clases aún así aún así y eso es muy visible en la cultura de la época la cultura de la época es muy clasista digamos basta ver qué sé yo las películas de Nini Marshall mujeres que trabajan y cosas por el estilo el PC está por todos lados Matthew Caruso lo muestra muy bien sí sí lo señala claramente y está muy bien el punto es en ese sentido tenés una cultura muy clasista ¿por qué empujás en el sentido de devaluarla? de buscar burguesías progresistas de buscar una lectura complaciente de la historia nacional es la época en la que el PC digamos reivindica Alberti y Valponce con Sarmiento por ejemplo exactamente sí sí o después incluso con personajes que por ahí son más rescatables por otro lado José Ingeniero hay toda una reestructuración una reconstrucción una lectura de la historia argentina y también desde lo nacional el gaucho pensemos por ejemplo en Berni el campo de Berni es una apología del chacarero obviamente yo examino las consecuencias políticas inmediatas del Frente Popular en el mundo agrario y en el mundo agrario ¿eso qué significa? significa la glorificación del chacarero y por lo tanto significa una posición ambigua en relación a la combatividad de los obreros rurales lo que frente a Perón eso le va a jugar muy en contra porque Perón va a jugar una carta muy oportunista con los sindicalistas sobre todo en el mundo rural y le va a permitir digamos tener una actitud muy agresiva hacia el mundo chacarero Perón digamos abre la compuerta de muchas presiones que venían digamos construyendo los obreros rurales y para los sindicalistas rurales de izquierda del socialismo de los anarquistas de lo que sea enfrentar esa coyuntura a Perón era muy compleja ¿por qué era muy compleja? porque de alguna manera tenías que digamos reivindicar las necesidades de la clase obrera contra un enemigo que vos no considerabas enemigo y al que le proponías una alianza y venía Perón y decía no mira que los chacareros se jodan no me importa el sueldo es tanto las condiciones de trabajo son estas los oficios que se van a reconocer son estos y por lo tanto si sobran obreros no me importa páguenlo y de esa manera el peronismo borró al PC y al socialismo de la región pampeana y eso sucedió en otros lugares del movimiento obrero que significaron para el PC un pasaje después de un ascenso meteórico un pasaje a una a un segundo plano que va a transformarse progresivamente en una marginalidad de marginalidad política no sólo del movimiento obrero del movimiento obrero al PC lo echa el peronismo desde el Estado es decir es una estatización del movimiento obrero que echa el PC y después la propia historia de la Unión Soviética y las disputas dentro del campo comunista en la década de los 50 60 70 lo va transformando en un partido marginal simplemente porque el PC entra en crisis en general después del discurso de Khrushchev y ese tipo de cosas surge el maoísmo surge el gebarismo y ese tipo de cosas que digamos van transformando en marginal una propuesta y va construyendo esa idea de que el PC es stalinista y el stalinismo es lo peor que hay y todo tiene que ser leído en función de esa perspectiva pero yo diría que la perspectiva de Frente Popular del PC lo llevó a alinearse contra los enemigos de la clase obrera lo llevó a enajenarse a la retaguardia sobre todo ¿por qué? porque la vanguardia podía entender y de hecho la vanguardia se mantuvo en alguna vinculación con el PC recordemos que durante el peronismo el PC tiene un peso importante incluso hacia fines de gobierno peronista buena parte de las huelgas que se llevan adelante tienen influencia en el PC y el PC sigue siendo una fuerza viva sigue siendo una fuerza viva durante el peronismo después del peronismo y durante la década del 60 ahora ese PC que digamos ha construido un discurso de conciliación de clases discurso de conciliación de clases que Perón va a transformar en su marca personal dándole un contenido y una sustancia diferentes porque proviene de una tradición fascista proviene de una tradición izquierdista ese PC que ha construido ese discurso de conciliación de clases en algún modo ha construido su propia sepultura es decir se ha enajenado a la clase obrera ha construido un discurso de conciliación de clases ha hecho alianzas equivocadas y sobre todo se ha alienado a lo que es la base del peronismo esto es algo que hay que discutir no es cierto que el peronismo haya ganado porque la vanguardia eligió otra alianza como diseñó Carrera el peronismo no gana con el 17 de octubre Perón el 17 de octubre no es nadie no es nadie el 18 tampoco Perón es Perón después de ganar las elecciones y sobre la base del poder del Estado y de la victoria política de las elecciones reconstruir el conjunto del movimiento obrero Perón no es Perón hasta por lo menos la mitad de su primer gobierno es decir hasta que no logra subordinar a las fuerzas que él fue aglutinando como forma de preparar su ascenso cuando se saca de encima de los sindicalistas como Gai o como como Cimpliano Reyes y cuando logra armar una CGT completamente adicta y eso no lo logra hasta el 47 48 incluso después en el Congreso de la Productividad digamos el movimiento obrero no aceptó las conclusiones del Congreso de la Productividad a pesar de que el Congreso de la Productividad estaba digamos controlado por la CGT oficialista y dirigido por personajes que ya eran muy oscuros personajes que eran muy menores dentro del movimiento obrero no eran los grandes dirigentes del movimiento obrero entonces en ese sentido el PC tuvo muchas oportunidades de rectificar su línea muchas oportunidades de cambiar de posición y de hecho la posición una vez que gana el peronismo cambia no es la misma pero lo que es cierto es que el PC sobre todo se enajenó a la retaguardia en el triunfo de Perón es muy importante la retaguardia de la clase obrera muchas veces cuando gente como Nicolás y Nicolás habla de la clase obrera igual que Portatiero y otros de alguna manera por esquivar a otro innombrable Gino Germani terminan viendo a la clase obrera como si fuera un bloque Gino Germani hizo una lectura muy peculiar de la situación una lectura si se quiere hoy la veríamos tipo cercana al pro digamos ¿no? la gente muerta de hambre los chero y planeros la gente más pobre de alguna manera se asemeja a eso que Germani llamaba la población movilizada del interior hacia hacia los centros urbanos a esas masas en disposición que no tenían conciencia política y cosas por el estilo y que por lo tanto seguían digamos a un líder sin demasiada conciencia de clase y esa gente habría digamos sobrepasado a la vanguardia de origen europeo etcétera Germania atrás hay algo que se olvida y es que la clase obrera no es una entidad homogénea en la clase obrera hay muchos destacamentos hay una vanguardia hay varias vanguardias y hay una enorme retaguardia que normalmente es el terreno de combate es decir un fenómeno social no se define cuando vos conseguís a tal o cual dirigente de vanguardia o cuando la vanguardia logra posiciones importantes sino que se define cuando en última instancia es necesario movilizar a la retaguardia es decir y esto ha pasado muchas veces en la historia de la izquierda argentina creer tener una importancia mucho más relevante que la que se tiene porque se actúa se actúa se producen hechos se domina la escena ¿sí? pero hay que ver qué pasa con la retaguardia en la década de los 70 eso es muy claro es decir todas las organizaciones de izquierda guerrilleras etcétera creen que tienen un protagonismo y un apoyo popular mucho mayor del que realmente tienen y cuando llega Perón los aliena los separa de esa de esa enorme masa que parecía estar de acuerdo simplemente porque no hablaba pero una cosa es que no hable que no se manifieste y otra cosa es que esté de acuerdo y volviendo con el tema de bueno como decía Boris también las personas son importantes quiero volver a destacar la figura de Codovila porque yo dije que no yo estaba en el lugar de que decía ok 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 no bueno para mí bueno este es el el típico tema el papel del individuo en la historia pero por ejemplo cuando Codovila está digamos en las directrices del PC y caracteriza al almirante Rojas como este de cierto antiimperialismo anti yanqui perdón este antiimperialismo yanqui ahí ya no veo que sea una destrucción del PC por lo que ocurría en la Unión Soviética sino una descomposición propia del PC ante una lectura errada de realidad lo mismo este con en la lectura que se hace contra el Che Guevara mira hay varias cuestiones la primera cuestión es que porque digo que Codovila no es importante no porque en general los individuos no sean importantes la discusión acerca del papel del individuo en la historia es muy relevante y es muy relevante porque los individuos no son siempre solo individuos hay individuos como decía Ray Mills hay individuos sociales hay individuos que condensan en su persona en su figura muchas relaciones sociales y por lo tanto lo que dicen no lo dicen solamente ellos y lo que ellos hacen no lo hacen solamente ellos yo puedo decir miren ¿saben qué? no me voy a presentar elecciones por lo tanto no se preocupen yo no voy a ir a elecciones no voy a ser candidato a nada y yo creo que eso no le causa el menor impacto a nadie ni a mi perro ¿por qué? y porque yo no soy una persona relevante en el mundo político ahora si yo si lo dice Cristina es un hecho político ¿por qué? porque Cristina no es un individuo es un individuo social en ese sentido ese debate que implícito entre Trotsky y Plejano y Plejano señalaba bueno con Robespierre o sin Robespierre hay revolución rusa igual en cambio Trotsky señala sin Lenin no hay revolución rusa los dos tienen razón en su forma de ver el asunto si entendemos por eso dos cosas distintas hay momentos como dice Gramsci en el cual las cosas se definen y en esos momentos si la situación no está muy clara un gramo de fuerza para un lado un gramo de fuerza para otro puede ser la diferencia una dirección audaz en una situación difícil puede ser la diferencia la revolución rusa podría haber terminado en el triunfo de Kerensky tiene una dirección audaz el bolchevismo que es capaz de tomar y hay decisiones que se tomaron que después condicionaron todo por ejemplo todo el poder de los soviets los bolcheviques no estaban con esa o por ejemplo cuando Lenin dice la constituyente no sirve no me interesa después de que estuvo haciendo escándalos con la constituyente durante un año y ahora no porque perdí ya está no me importa y otra cosa son decisiones que de alguna manera establecen una dirección y esas decisiones tienen mucho que ver con el peso individual personal de una figura que tiene una enorme relevancia política lo dice Lenin ahora no es el caso de Codovila Codovila es parte de un partido que incluso tiene poca capacidad de decisión propia no Codovila todo el partido tiene poca capacidad de decisión propia es decir la estructura del PC a nivel mundial es ya incluso formalmente recordemos que el PC argentino no es un partido en sentido estricto es una es una una rama particular regional de un partido mundial que se refiere a una estructura de tipo mundial en la práctica esa estructura de tipo mundial es básicamente la dirección de la Unión Soviética porque todos los demás son aspirantes a y la Unión Soviética ha hecho una revolución por lo tanto lo que se dice en Rusia lo que se dice en Moscú ahí están los recursos ahí están todos por eso digo Codovila no es tan importante y las disparatadas cosas que puede decir Codovila sobre la mediante Rostras no son muy diferentes de lo que pensaba el militante comunista común y corriente y no son muy diferentes de las que pensaban muchos militantes comunistas y uno dice bueno pero ¿cómo puede decir semejante cosa? bueno el almirante Rojas desde la perspectiva de un partido cuya dirección había definido a Perón como fascista y que tenía muchos elementos para definir a Perón como fascista porque Perón era fascista otra cosa es el peronismo otra vez volvemos al problema en las etiquetas los nombres los contenidos cuando uno quiere examinar el peronismo hay que distinguir la ideología personal de Perón hay que distinguir el momento hay que distinguir el momento en el que hablamos hay que distinguir el movimiento político que está detrás las fuerzas sociales que lo empujan es decir Perón no es fascista porque su fuerza no lo permite pero él personalmente lo es para ser fascista tendría que haber tenido una composición social parecida a la Mussolini es decir ser empujado del poder por la pequeña burguesía y cosas por el estilo ahora en el caso de Perón su lugar si es un lugar muy relevante y como individuo cuenta si Perón hubiera muerto antes de llegar a Argentina yo no digo que la historia hubiera sido radicalmente distinta pero indudablemente el proceso histórico inmediato hubiera sido muy diferente cuando la burguesía convoca a Perón está muy conteste de convocar a un cuadro que tiene enorme cantidad de relaciones sociales y por lo tanto si logra colocar ese cuadro en el proceso de desarrollo de la contrarrevolución ha ganado un aliado fundamental y de hecho eso es lo que sucede porque la llegada de Perón divide aguas en la izquierda unos dicen que no van a combatir más otros que van a combatir pero no hay gobierno y además sobre todo tiene una enorme influencia en que en alienar a la retaguardia es decir la retaguardia se separa radicalmente de la vanguardia o sea la retaguardia es peronista y la vanguardia está en una situación que objetivamente es antiperonista o sea objetivamente está llevada a ir más allá de Perón y contra el propio Perón entonces Codovila no me parece un individuo que cuente la historia realmente la barbaridad que podía decir eran muy comunes y tenés un montón de tipo que decían esas cosas y si le hubieran dicho que diga otra cosa hubiera dicho otra cosa no es demasiado importante algunos de ellos tenían cierta convicción y digamos si tenían que decir otra cosa bueno pasaban a lugares marginales o se iban del partido la diáspora del PC es enorme con cada vuelta de tuerca del PC no solamente diásporas políticas de fragmentos enteros como la gente que se va y después termina en el maoísmo o en el guemarismo sino en relación a individuos que se van solos y discrepan pero se van calladamente o no pero de alguna manera van a buscar otro aire pensemos en el grupo que pasó y presento otra vez o sea y compañía entonces a mí Codovila no me parece que represente un rol importante de hecho si hay algo que caracteriza al PC argentino es no haber tenido figuras de peso relevante o sea no es un PC que ha tenido a tipos que eran capaces de hablar por sí mismos tipo Palmiro Togliatti y porque decían bueno yo puedo decir esto y lo digo porque soy yo punto después en Moscú te retan pero bueno el fulano es fulano en cambio Codovila era un para chica en el sentido de la palabra hubiera hecho lo que le dijeron que haga con respecto al Che Guevara bueno está bien pero pensemos también que la figura de Che Guevara digamos también otra figura que necesita ser deconstruida en un primer momento Che Guevara fue el ídolo de todos los liberales no nos olvidemos que la revolución cubana fue celebrada hasta por gente como Mariano Grondona es decir era la caída de un dictador batista y la defensa de la democracia liberal y cosas por el estilo bueno cuando Fidel Castro empieza a pegar un giro que ya toma otro color más rojizo las cosas se ponen distintas pero bueno eso llevó un proceso eso no estaba en el 58 ni en el 59 ¿no? Sí pero de nuevo quienes liquidan al Che Guevara si habían tenido relación con Codovila eso es a lo que me estoy refiriendo o sea si puede condensar todas esas cosas y si es una de las figuras que destacan del PC por algo será o qué otra persona se puede destacar del PC justamente ahora que estamos hablando de nombres y también agrego otra cosa habías sostenido en la conversación informal que tuvimos hace unos sábados que el PC era el único partido que tenía un programa junto al PRT de Santucho otros pueden tener el programa también pero puede ser equivocado el Partido Socialista Partido Socialista Independiente Montoneros en fin son dos preguntas en una básicamente dentro del PC hay muchas personalidades relevantes incluso que no le pueden quedar más simpáticas y de mucho mayor calidad intelectual otra vez volvemos a Paso del Presente Paso del Presente en realidad es el despliegue de las contradicciones que Héctor Agosti encuentra en su partido y Agosti es un tipo un intelectual de marca mayor entre otras cosas porque digamos hay muchos intelectuales de marca mayor dentro del PC la lectura trotskista liberal tiende a se creer que dentro del PC eran todos idiotas digamos burócratas que decían que decía cualquier cosa en el prólogo a Historia y Conciencia de Clases yo señalo que Lukács es stalinista y mucha gente se ofende por cómo vamos a decir semejante cosa pero bueno es stalinista de alma como diría es decir el tipo tiene un programa que tiene que ver con la forma en que Stalin ve las posibilidades del socialismo el Lukács que escribe a mitad de la década del 20 es un Lukács que está arrepentido de Historia y Conciencia de Clase que ve ese libro desde la óptica en que se lo ha hecho ver Lenin así como ultraizquierdista por eso él después se va a preocupar por entender la ontología del ser social y por ver el lado conservador de la dialéctica en el sentido de bueno mirá hay una necesidad en el mundo no solamente voluntad ese prólogo ahora se va a publicar en una compilación en Brasil sobre escritos sobre Lukács y dice algo que es incómodo porque todo el mundo quiere olvidarse del estalinismo y todo el mundo quiere creer que es una mala noche del marxismo pero no el estalinismo es parte del marxismo y del socialismo y uno encuentra personajes como Lucas en esa línea Bertolt Brecht vamos a seguir hablando pero en el PC argentino también uno se encuentra en el PC argentino con tipos como Héctor Agosti son intelectuales notables realmente notables pero lo que está claro es que la cúpula del PC ha sido formada desde muy tempranamente yo te diría que creo que es Horacio Tarcus el que lo señala que el PC argentino ya era estalinista mucho antes de Stalin es decir ya tenía esa concepción y ya pensaba en esa línea y por lo tanto su incorporación a esa tendencia es muy temprana y por lo tanto podemos sacar a Codovila y poner a cualquier otro que va a decir exactamente lo mismo porque no es un partido que tenga demasiada autonomía y que tiende a expulsar cualquier disidencia no es un partido que pueda convivir con la disidencia demasiado tiempo con respecto a la siguiente a la segunda pregunta segundo planteo no me acuerdo bien por donde iba ¿cómo era? la otra parte de la pregunta Eduardo era básicamente vos sostenés que el PC junto al PRT de Santucho son los únicos partidos de izquierda que tienen un programa en Argentina que queda entonces revolucionario exacto decirlo de nuevo Boris porque tienes el control ¿cómo era? ¿un programa? la pregunta iba justamente que en esa conversación de sábado había salido la idea de que los dos partidos del siglo XX con un programa revolucionario habían sido el PC de los 30 a principios de los 40 y el partido revolucionario de los trabajadores entonces te diríamos que te explayes en esa idea sí por eso cuando cuando hizo la aclaración Matías quedó más claro efectivamente yo lo que señalo es que los únicos dos partidos con programa revolucionario que ha tenido la historia argentina han sido el PC clase contra clase y el PRT de Santucho ¿por qué digo esto? cuando digo esto muchos trotskistas se ofenden digamos siempre que yo hablo alguien se ofende eso es una especie de karma pero bueno el PC clase contra clase digamos por lo que acabo de explicar antes es un partido capaz de enfrentar a la burguesía en condiciones muy 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 adversas de nuclear una vanguardia y reorganizar a la clase obrera teniendo como horizonte la revolución social eso es un partido revolucionario después podemos discutir más acá más allá con más o menos detalle cuando el PC adopta un programa Frente Popular abandona ese campo y está construyendo otra cosa obviamente puede en algún contexto jugar esa carta tal vez porque la situación se puso demasiado adversa tal vez porque no conviene bueno por muchas razones pero me parece que no es el caso de la Argentina la adopción de la política de Frente Popular fue un error estratégico ahora cuando hablamos de PRT de Santucho pasa algo similar es decir muchos partidos pueden decir que son revolucionarios pero al igual que el PC de los 30 primero tienen que ser partido ¿qué quiere decir? tienen que tener una influencia real en las masas o sea vos muchas veces la gente que se mira a sí misma no puede verse del ombligo para arriba o sea a mí me pasa porque yo estoy bastante gordo que del ombligo para arriba no me veo gente que es más más flaca puede flexionar mejor la cabeza y se ve qué sé yo tal vez hasta hasta el esternón pero normalmente siempre que uno se mira a sí mismo siempre que uno mira en general es lo que se genera eso que que Barthes llamaba el punctum es decir ese punto ciego del cual uno no es consciente hay un punto ciego algo que uno no está mirando ¿por qué? porque no existe la mirada total no existe la mirada de 360 grados siempre uno está situado y eso es un problema del orden metodológico para todo científico para todo historiador muy importante y es un problema muy importante porque es lo que lo que aquello con lo que tiene que tener cuidado ¿qué es lo que no estoy mirando? ahora la mirada trotskista de la historia del PC o incluso la mirada peronista de la historia del PC son muy autorreferenciales llegamos nosotros y el PC no existe más lo cual no es cierto y el peronismo va a pagar caro el haberse olvidado del PC porque buena parte de las fracciones que salen del PC se meten en el peronismo y construyen una izquierda que al general no le gusta a la postre y que complica la interna del peronismo y que lleva bueno a toda esa disputa izquierda derecha entre el peronismo que básicamente se construye con militantes que han venido de esa tradición pero la 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 cuestión de la de por qué el PRT de Santucho es revolucionario tiene que ver primero que nada por sus objetivos es un partido que está buscando la revolución social que se enfrenta al Estado que se enfrenta al Estado y discute el monopolio de la violencia del Estado que tiene incidencia real en las masas digamos la hueva general de junio julio de 75 no sería posible no hubiera sido posible sin la izquierda peronista sin otras fracciones trotskistas sin el PC pero básicamente no hubiese sido posible sin Montoneo sin el PRT y el PRT efectivamente tiene una presencia política probablemente sobredimensionada por la propaganda militar probablemente sobredimensionada por su propia perspectiva digamos pero es lo más cerca que ha estado a la izquierda tener un partido revolucionario vos me podés decir yo te pregunto ¿quién más que el PRT tuvo ese impacto en los 70 o ante los 70? Montonero si vos decís Montonero sí claro que Montonero no es revolucionario Montonero tiene una perspectiva de capitalismo nacional llamarle socialismo nacional y lo que vos quieras pero esa no es una perspectiva revolucionaria es una perspectiva si vos querés casi frente popular de manera tal de que digamos uno puede considerar a Montonero formando parte de la corriente general que habla de la revolución y en algún sentido tiene una perspectiva que digamos que tiene un vínculo con la revolución pero de toda esa corriente que incluye muchísimos muchísimas nomenclaturas como diría Gramsci es la fracción más débil es la fracción que sufre más la influencia del peronismo es la fracción a la que le cuesta más despegarse de la alianza con la burguesía por eso la autocrítica de Walsh va a ser en ese punto una autocrítica derechista es decir la pifiamos con la alianza la alianza no eran los trozcos no eran los gevaristas la alianza no eran el PRT la alianza era mantenernos dentro del peronismo bueno porque efectivamente la apuesta de estar en el peronismo suponía una dificultad para romper con la burguesía me parece entonces que digamos Montoneros no cuenta para esta historia para la historia de los partidos revolucionarios el PRT sí el resto de los partidos de izquierda pueden ser nominalmente revolucionarios en el sentido que su programa dice esto y aquello perfecto pero en términos estrictos no cortaba no cortaba ni pinchaba en la vida real voles la historia del trotskismo de Coyola y parece que el mundo está digamos dividido en dos corrientes Altamira por un lado y Moreno por el otro digamos y todo es la crítica del peor al más bueno está bien pero esa es la mirada de alguien que efectivamente su mirada está muy autocentrada es un libro muy interesante resume muchos materiales trae sobre la mesa muchas cosas pero el tomo final por ejemplo es insufrible porque es simplemente lo que el altamirismo le dice al morenismo y la espavada que el morenismo dijo y cuando vos ves la historia del trotskismo que es Felipe González y de otra gente desde el lado morenista es más o menos lo mismo nada más que al revés y son historias que en última instancia muestran no tenemos nada para contar o sea ¿qué te podría contar un tipo de PRT? y la vez que asaltamos Montechingolo la vez que digamos que tomamos a Luar la vez que bueno te podría contar episodios realizados con obreros realizados con fuerzas armadas etcétera etcétera ¿qué te puede contar el trotskismo? y de eso nada te puede contar las veces que nos peleamos con Moreno bueno eso es irrelevante para la historia el PC tuvo una actitud digamos muy contradictoria en el periodo y claramente no agrupable dentro del campo revolucionario y bueno los otros partidos el rivalismo salvo por el PRT el maoísmo no tuvo demasiada importancia por tanto digamos los dos grandes momentos de la lucha de clases en Argentina uno que ha pasado muy desapercibido y que hay que digamos esforzarse para poner sobre la mesa la primera mitad de la década del 30 y la ¿cómo se llama? el periodo que que envuelve la semana trágica junto con la década del 70 los tres momentos más ágidos de la lucha de clases en Argentina el primero no vio la formación de ningún partido o sea la semana trágica digamos hablamos de trágica porque digamos otros la denominan de otra manera pero básicamente es una semana donde la clase obrera sufre no hay una organización que le permite pasar a la ofensiva lo mismo pasa en la década del 30 pasa otra cosa hay un partido que permite estructurar pasar a la ofensiva a la clase obrera y en la década del 70 hay un partido que permite canalizar una fuerza revolucionaria limitada pequeña pero fuerza revolucionaria después de eso ¿qué ha habido? y no mucho más no mucho más o sea tenés que rebajarte mucho para encontrar algo parecido a eso por ejemplo el 2001 nos encontró en bolas y los gritos no hay allí un proceso de formación revolucionaria de partidos ni nada por el estilo hay sí una encarnación de la izquierda en la clase obrera digamos un proceso que yo mismo digamos de cual yo mismo participé y yo entiendo que el partido obrero en ese punto jugó un rol muy importante pero no pasó a mayores o sea eso no inquietó al poder del estado en cambio buena parte de 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 la tarea de de proceso consistía en que y en matar en matar montoneros y guibaristas ¿no? entonces eso te indica a quien le tiene miedo a quien se indican como posible dirección y te indica entonces un lugar en el campo de fuerzas con todas las críticas que yo me parece que esta tiene una estrategia profundamente equivocada pero eso no le quita que haya representado ese papel comprendo por qué la clase obrera no hay otro 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 ahora Eduardo sumando a esta cronología que haces ¿qué pasaría con la primera década del siglo XX donde si bien no hay un partido porque considerar el anarquismo un partido es cuando menos problemático pero si hay un creyendo de lucha de clases que se ve reflejado en hitos como la huelga revolucionaria de 1902 la huelga de inquilinos o yéndonos al centenario ¿no sería ese otro momento álgido de lucha de clases? sí y no a ver ¿qué es lo que está pasando en ese periodo a principios del siglo en la primera década? están haciendo el movimiento obrero están haciendo la clase obrera no en términos materiales es decir como clase para para el capital sino que están haciendo como clase para sí es un periodo precedido por un desarrollo sindical nada despreciable ya a fin del siglo XIX pero digamos la clase obrera alcanza un para sí importante definitivo en la huelga general de 1902 en la de 1904 en la semana roja de 1909 en la de 1910 ¿cómo se interpreta ese periodo? ¿hay un proceso de tipo insurreccional? bueno hay gente que cree que sí Luis Alberto Romero Nicolás y Ño Carrera creen que hay digamos tendencias insurreccionales que después se abandonan yo en ese punto sería un poco más más cauto yo creo que ahí lo que hay es una especie de ¿cómo podría decirlo? de 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 nace el movimiento obrero si vos ves todas las estadísticas y por a ver la primera década del siglo XX es la década más feliz del modelo agroexportador es el momento donde mejor funcionaban las cosas más crecía la Argentina más inmigración había y entonces ¿por qué ese momento coincide con huelgas generales muy intensas con una lucha muy intensa pero siempre una lucha sindical cuando menos hay una determinación objetiva que es el hecho de que el modelo agroexportador tiene éxito porque el precio de las commodities es elevado y eso son bienes salarios lo cual impulsa el costo de vida arriba y eso por empezar con una determinación objetiva pero no me parece irónico que la época de crecimiento del modelo exportador sea un momento álgido de lucha de clases en la Argentina Y a mí sí me parece porque si efectivamente están en alza los salarios y efectivamente hay un incremento de la ocupación y bueno no suena como muy razonable que la gente ande por la calle tratando de quemar todo Digamos uno esperaría Sí decime Matías Sí Yo hablaba en términos de una pauperización relativa que me parece que es determinable con cifras y con estadísticas en el sentido de que podían subir los salarios pero si el costo de vida seguía subiendo nos encontramos con un montón de consecuencias digamos en el día a día de vida de la clase obrera que para mí explican cuando menos un punto básico por supuesto que un bajo salario no explica la lucha revolucionaria y un montón de otros factores más pero digamos a mí me parece que una cosa no es contradictoria con la otra no necesariamente es contradictoria una cosa con la otra pero en ese periodo vos no ves una caída salarial importante al contrario ves salarios como lo muestra Cortés Conde y otros en ascenso por lo menos hasta el fin de la década es más ves una incorporación de masas crecientes los mayores saldos migratorios se producen en esa década es más ves la conquista de la jornada de 8 horas en muchos gremios entonces ¿cómo se interpreta eso? yo tengo una interpretación distinta obviamente todo esto requiere un examen historiográfico detenido pero lo que está pasando es que la clase obrera se está transformando en clase obrera ¿qué quiero decir con esto? vos llegás a la Argentina la Argentina es un país muy particular no es cualquier país en cualquier país capitalista la acumulación originaria es una masacre y genera mucho resentimiento resentimiento social en términos históricos es decir hay una historia que está en la cultura de las masas recordando los malos momentos permanentemente ¿sí? digamos cuando vos lees la 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 formación histórica la formación histórica de la clase obrera inglesa lo que vos ves es que el momento en el que el capitalismo se afianza en el mundo urbano a través de la revolución industrial en Inglaterra está precedido por lo que muchos llaman en la historia inglesa la edad de oro del trabajador es decir un momento de expansión de las condiciones de vida del trabajador inglés que va a ser expropiado masivamente por la revolución industrial en ese momento hay una frase muy interesante de Inglés cuando examina en la situación de la clase obrera en Inglaterra examina ese momento lo que señala es hasta ese momento las posibilidades de hacer otra cosa con la vida de un obrero eran reales es decir un obrero podía transformarse en un pequeño patrón y eso dificultaba la aparición de conciencia de clase la revolución industrial borra con esas posibilidades porque ahora vos no competís contra un tipo que tiene un tallercito con un martillo una tachuela y hace zapatos vos competís con una empresa con una maquinaria con un capital y eso que hace y eso clausura la posibilidad de esa transformación social en la vida del individuo es decir cuando vos ves la Argentina esas condiciones como lo muestra Isla Sábato Romero duran por lo menos hasta fines del siglo XIX esas condiciones quieren decir que yo vengo acá y puedo hacer la América del FARE y la América es hasta 1900 el proceso de crecimiento de lo que ahora se llama industria temprana y desarrollo de fábricas y cosas por el estilo está eliminando ese mundo semiartesanal ese mundo de trabajadores en pequeños en pequeños talleres y cosas por el estilo y están apareciendo grandes conglomerados obreros y obreros que llegan acá y no les da el cuero para otra cosa no tanto porque ganen menos sino porque ser otra cosa supone más el chacarero llega con una mano atrás y otra adelante perfecto ahora en 1900 cuando vos llegabas en 1880 tenías una renta que pagara una renta muy baja porque la tierra abundaba porque el chacarero era un objeto preciado porque el estanciero o el colonizador quería poner la tierra en función y entonces digamos te daba el préstamo te daba las herramientas el pulpero te daba todo y vos ibas y laburabas te iba bien una vez dos veces comprabas herramientas y cosas por el estilo ahora cuando vos ya estás hacia fines del 900 comienzos del siglo XX estás en una situación muy diferente una situación en la cual se acabó esa posibilidad de farel América ahora vos querés ser chacarero vos tenés que pagar una renta muy alta tenés que además comprar herramientas en la década del 30 el que quiere ser chacarero tiene que tener cosechador y tractor y eso significa que se funden muchos de los que habían hecho plantas en la década del 20 es decir la propia acumulación de capital va creando límites a la posibilidad del ascenso social en la vida del individuo esa posibilidad no desaparece nunca pero generacionalmente mientras el capital es débil porque la acumulación no llega a ser muy elevada hay posibilidades de como dice Hilda Sabato vivir sin trabajar es decir transformarse en pequeño patrón Ramón Vilmar el enviado de 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 la Fargue a la Argentina el tipo que formó parte de la de la comuna de París ayudó a la Fargue a construir el partido socialista portugués y después lo mandó para acá y que digamos informaba sobre Montevideo Buenos Aires a Marx y a Engels Ramón Vilmar en una carta muy famosa que ya ha sido muy citada la cita sobre todo creo que primero que nadie Jacob Obed en la historia del anarquismo en la Argentina dice le mando una carta diciendo bueno mira acá hay muchas perspectivas una carta fines del siglo XIX acá hay muchas perspectivas de hacer ese pequeño patrón como para que haya posibilidad de hacer algo o sea acá todo el mundo viene junta unos salarios y se hacen pequeños patrón esas posibilidades para fines del siglo XIX están muertas en el campo crecientemente y en la ciudad cada vez mayor por lo tanto yo interpreto que esas tendencias insurreccionales o revolucionarias no son tales son en realidad los estertores o mejor dicho los berrinches de un recién nacido que digamos no no alcanza todavía a formular un para sí que suponga la superación del sistema de ahí la confusión y la forma amorfa que adopta la ideología anarquista es decir el anarquismo no es revolucionario sé que muchos anarquistas se van a usar pero no es revolucionario ser revolucionario significa tener algún programa más o menos claro no ser solamente guapo y el anarquismo no tiene ningún programa el anarquismo es simplemente la rebelión contra el Estado lo cual es lógico en una sociedad donde el Estado es una traba para cualquier mejora en tus condiciones materiales inmediatas porque no podés hacer huelga porque no podés votar entonces hay una especie de berrinche de recién nacido en realidad el primer partido de la clase obrera argentina es el partido socialista y no tiene relevancia sustantiva hasta la sanción de la ley SESPEÑA la sanción de la ley SESPEÑA es la que va a transformar al partido socialista por lo menos en un partido de un parací reformista parlamentarista pero de un parací político el anarquismo no tiene un parací político el parací político quiere decir la conciencia se hace cargo de que la vida en la sociedad tiene cierta complejidad de que las cosas no se agotan en lo inmediato y que tenés que pensar en el Estado y que tenés que pensar en el poder y el socialismo juega en desgustista con todos sus límites ese es el primer partido en el cual la clase obrera desarrolla esa conciencia obviamente hasta la aparición del comunismo del Partido Socialista Internacional y la influencia de la revolución rusa no hay en la Argentina un socialismo de izquierda lo que hay en la Argentina es un socialismo al estilo francés el estilo digamos el Partido Socialista siempre estuvo dividido en las al estilo SPD o sea si bien la influencia fue muy fuerte del socialismo belga se puede poner en la línea segunda internacional sí 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 es un partido digamos muy influenciado por gente como Van der Velde por los ¿cómo se llama? por los Fabianos Ingleses por una tendencia evolucionista probablemente los Fabianos Ingleses tengan mucha más influencia sobre sobre Juan B. Justo porque Juan B. Justo es un tipo de un pensamiento bastante original y ellos no están pensando en una sociedad socialista están pensando en un capitalismo democrático es un para sí democrático de la clase obrera ¿sí? de ahí su reivindicación de Sarmiento de ahí su reivindicación de la democracia y de la del parlamentarismo ahora digamos como partido revolucionario el anarquismo no califica no califica ni es un partido y no es revolucionario en el sentido de tener una estrategia clara digamos me parece que es simplemente el berrinche de un recién nacido habías mencionado antes que que el PC abandona rápidamente o sea el tema de la cuestión agraria pero en los 60 en un paper tuyo del 2020 no me acuerdo el título vinos nuevos en fin se hará que justamente son los pocos partidos que claramente ven que contra una colectivización de la tierra digamos en pequeñas propiedades bueno se buscaba una colectivización masiva digamos que esta sería la visión correcta ¿cómo podías contrastar esto con la visión anterior respecto a la cuestión agraria del PC? no recuerdo haber dicho eso sobre el PC ahora me me pusiste en duda eso pero digamos ha escrito tanto una vez un amigo en una conferencia me hizo me hizo poner colorado porque me comparó con Martí no precisamente por mis cualidades sino porque ha escrito tanto que ni yo mismo sé todo lo que escribí entonces puede ser que digamos no recuerde bien eso pero lo que yo señalo del PC es que es uno de los pocos partidos que tiene ha tenido una perspectiva de intervención agraria que no es lo mismo que una perspectiva revolucionaria o una perspectiva no chacalerista de hecho el PC va a tener mucha influencia en el campo pero siempre con esta ambigüedad de hecho buena parte de la pelea en la izquierda sobre la cuestión agraria es la pelea PC Partido Socialista y el PC ha tenido importantes dirigentes agrarios ahora nunca ha abandonado la perspectiva de que el chacarero es un campesino nunca ha abandonado eso desde que la asumió es decir desde ya en el periodo clase contra clase asume una perspectiva similar y a posteriori y sobre todo desde el Frente Popular para acá nunca abandonó la idea de que el chacarero es un aliado necesario y por lo tanto tiene una perspectiva que después se va a traducir o se va a transmitir al PCR por ejemplo según la cual el campo argentino no es plenamente capitalista el campo argentino no es no es digamos no está protagonizado por asalariados sino que el trabajador del campo es el chacarero hay una de chacarero muy muy disparatada porque además ya te digo eso contrasta mucho con el hecho de que efectivamente el PC tuvo presencia agraria como no la tuvo el trusquismo digamos siempre fue muy urbano el paper era vino nuevo en odres viejos el partido comunista de la argentina ante la revolución verde de los años 60 y 70 a eso me estaba refiriendo bien yo digamos creo haber señalado esto ahora no tengo ese texto en la cabeza pero creo haber señalado esto precisamente porque es la la como se llama ese es el texto que escribimos con no escribir no escribir solo creo que está con Guido ese texto sí sí con Guido Elisandrello sí sí porque Guido digamos hizo escribió un libro hizo un texto y doctorado sobre la posición la política agraria de los partidos de izquierda y y lo que descubrió Guido en ese libro y ese texto forma parte de los trabajos preparatorios para ese libro y forma parte de esa investigación digamos en la que yo intervino muy poco en realidad digamos lo único que hice fue la tarea de orientación lo que Guido descubre es lo mismo que yo dejo planteado en la sal es decir la traición de la izquierda en relación a la clase obrera su vocación pro-chacarerista y ahí está por eso se llama vidrio nuevo de los viejos es decir bajo otras definiciones bajo otros nombres estamos diciendo siempre lo mismo por eso mi sorpresa al descubrir a comienzos a fines de la década del 10 del siglo 19 y al comienzo y bien nacía el PC una perspectiva diferente que tenía que ver con una discusión importante ¿por qué? porque era lo que le permitía al PC local pelearse con Juan B. Justo Juan B. Justo es el autor chacarero por excelencia de hecho el Partido Socialista en el campo es más chacarero que obrero es decir las cooperativas y cosas por el estilo es un partido de clase media diríamos es un partido obrero y por pelearse con gente como Goglich y otros por pelearse con elaboran una concepción de campesino de chacarero que no es campesinista entonces es interesante ver que el PC que tenía una presencia rural sin embargo tenía una presencia rural con una lectura del campo pampeano muy disparatada cuando uno lee a Alberto Cohen y a otros autores del PC hablar sobre el campo es muy disparatado lo que dicen o Gastiazoro en relación siguiendo en Marinha Gastiazoro es un tipo que viene de la izquierda nacional viene de Malena y desemboca en el PCR y esa lectura de que el campo argentino no es plenamente capitalista o que el chacarero no y es una figura muy contradictoria del chacarero porque a toda la izquierda le ha costado definirla lo vimos en el conflicto del campo y la concepción del chacarero es una de las vías por las cuales se provoca la alianza de clases y la aparición del frente popular incluso entre los trotskistas porque una parte importante de los trotskistas apoyó al campo contra el gobierno en el 2008 con esta idea con la idea de que finalmente el campo pampeano tiene una serie de personajes que no serían exactamente capitalistas y es una cosa que no solamente lo dijo desembozadamente el MST y actuó de esa manera sino gente como el PTS y compañía también de hecho yo intervino personalmente en la discusión en el PO con una línea muy anti-chacarera yo ya estaba fuera del PO pero gente que charló conmigo y discutió conmigo de esas cosas yo no le expliqué esto mira esto está muy lejos de ser algo digamos ligado a algo distinto de un burgués común y corriente y recuerdo está en internet un debate donde está Cristian Castillo está Pablo Riesnik hay un compañero del MST está Chino Heberlin si no me acuerdo si está más o menos toda la izquierda y donde el compañero del MST no podía creer lo que yo le estaba diciendo que un chacarero que tiene 100 hectáreas en pregaminos tiene un millón de dólares en el bolsillo y un chacarero que tiene una cosechadora de últimos modelos tiene 500 mil dólares en el bolsillo ya quisiera ser yo chacarero estamos hablando de 100 hectáreas pero eso no es un descubrimiento revolucionario es cuestión de agarrar el diario y fijarse cuánto vale la hectárea en pregaminos en pregaminos hay 10 mil dólares 10 mil por ciento da eso entonces hay una idea muy disparatada del campo pampeano que es entendible hay gente que nunca ha estado en el campo pero gente que ha militado en el campo que ha tenido una presencia importante de hecho digamos buena parte de de la represión de 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 posterior a a la a la ¿cómo se llama? a la la caída de Perón tiene que ver con la represión a los sindicatos rurales la federación agraria le pide a la libertadora es eso liquidame a esta gente que me tiene podrida y hay muchas huelgas dirigidas por el PC entonces ahí está la contradicción o sea ¿por qué? ¿por qué adoptás esta perspectiva cuando estás viendo en el terreno otra cosa? ahora como muestra el libro de como muestro yo en la sal de la tierra como mostramos muestro yo digamos como director de un trabajo colectivo en patrones en la ruta o como muestra Guido a desalambrar que es el libro que le publicó que le publicamos en RIR toda la izquierda está básicamente en esta línea salvo muy pocas excepciones se cuenta con los dedos de la mano si mi última pregunta sería bueno ¿qué fue el PC después del 76? ¿qué pasó? después del 76 el PC tiene varios como diríamos decir revolcones por empezar hay toda una generación nueva que va a cuestionar el alineamiento o por lo menos la línea enseguida durante la dictadura una línea que dio lugar a cosas muy disparatadas un militante contaba una línea interna que suena muy gracioso si no fuera trágico según la cual el militante comunista tenía que presentarse ante las autoridades después del golpe para mostrar que estaba dentro del mundo de la civilidad que no era guerrillero y entonces lo recuerdo no sé si lo guardé una contratapa del viejo Página 12 que dirigía la Nata donde este tipo contaba bueno yo le hice caso a mi dirección antes del PC y fue y se presentó a una comisaría y le dijo todo esto al comisario y tuvo la suerte que el comisario era un buen tipo porque lo miró fijo y dijo tómeselas porque si no hoy no lo podría haber contado es decir hay toda una generación a partir del 83 que va a ver con muy malos ojos esa experiencia del PC en relación a la dictadura una experiencia que está ligada a también los vaivenes de las relaciones internacionales pensemos la posición de Argentina frente a las Olimpiadas de Moscú y el tema de el rechazo a su masa al boicot de grano de Estados Unidos y después el tema de la guerra de Malvinas hay elementos uno lo veía el canciller argentino Dante Malvinas Costa Mendes sentado en la misma mesa con Fidel Castro y se reía porque bueno Costa Mendes sentado con Fidel Castro pero bueno esas cosas hacían que la gente del PC acá no pudiera entender bien cuál era la relación digamos y esa caracterización de Videla como la línea más civilista y de Macera como la verdadera dictadura y cosas por el estilo todo eso gestó una salida del proceso donde el PC va a sufrir una serie de crisis internas que tienen que ver con repensar dónde estuvimos ahí qué hicimos por qué nos pusimos en ese lado y va a dar lugar a la aparición de una generación nueva en particular de Patricio Chegaray tipo que viene de la Fede y que va a intentar remozar el PC es la época en que empezamos a ver al PC digamos poner por todos lados seremos como el Che cosa que hacía mucho que el PC no decía ni se imaginaba y es la línea que lleva incluso a la creación de frentes controsquistas pensemos en el FREPU y ese tipo de cosas es decir una línea que en algún sentido intenta parecerse a la línea frente único entonces hay una primera etapa en los años 80 donde esta línea digamos Chegaray intenta remozar el partido pero digamos el partido empieza a fragmentarse aceleradamente un partido que tiene un elemento de cohesión muy importante que es el dinero el PC es una maquinaria lo era no sé en qué quedará ahora hace el rato que le he perdido la pista pero una maquinaria impresionante pensemos en el Banco Credit Cop pensemos en en el Centro Cultural de la Cooperación o sea eso salió 10 millones de dólares algo así me dijo una vez algún compañero del PC bueno la plata esa la ponemos acá bueno una serie de inversiones después se cuenta lo del oro de Moscú y ese tipo de cosas pero la base material que tiene el PC acá no requería mucho de oro de Moscú de hecho los principales uno de los principales banqueros de la Argentina es un tipo que históricamente ha sido considerado un hombre del PC aunque él lo niegue que después se hace quinarista o por lo menos está ligado al quinarismo y como me decía un compañero que ya no está en la organización cuyo tío era uno de los que manejaba plata del PC tenía una pasa vacaciones en Punta del Este porque su familia tiene casa en Punta del Este porque se suponía que los miembros del PC tenían que tener un nivel de vida adecuado porque tenían que codiarse con el mundo burgués así que bueno es un partido cuya jerarquía se está muy bien atada a partir de un modo de vida que se reproduce internamente es decir el PC no es simplemente un partido o una ideología es sobre todo una empresa y digamos quedar expulsado de esa empresa es como quedarte sin trabajo entonces a lo largo de los 90 el PC va a estar intentando reconstruirse en diferentes fracciones con la izquierda trotskista digamos alianzas con toda la izquierda trotskista o con izquierda socialista o con la experiencia de izquierda unida y cosas por el estilo ahora cuando aparece la posibilidad de el frente popular otra vez el PC rápidamente se encolumna con eso y eso hasta ahora digamos ha llevado a la virtual desaparición no sé qué queda el PC no sé si queda algo militante pero la experiencia de incluirse en el kirchnerismo es eso es la línea que se inauguró con el frente popular la idea de encontrar un lugar con una burguesía cloresista que permita digamos defender la democracia defender cierta participación social y cosas por el estilo muy al nivel de lo que le ha pasado al comunismo europeo es decir en la Argentina no alcanzó a existir el eurocomunismo el eurocomunismo en la década del 50 60 es una gestación muy europea de partidos que se independizan de Moscú a pesar de que son comunistas digamos por ahí el eurocomunismo más famoso es si se quiere el italiano pero también en España pensemos que la transición española no hubiera sido tampoco traumática si no fuera por la incorporación del PC a los partidos de la democracia de ahí que viejos dirigentes del PC aparecen ahora en España como héroes de la transición democrática y como si fueran buenos señores demócratas ni hablemos del PC francés y su alianza con Biterráne y ese tipo de cosas es decir eso en la Argentina no lo hubo en la Argentina el PC después del peronismo ni se separó de la Unión Soviética ni gestó un eurocomunismo lo que gestó en todo caso fueron partidos que se colocaron más a la izquierda básicamente Guevaristas y Maoistas algo parecido al eurocomunismo apareció en realidad cuando se hundió la URSS o sea fue una especie de eurocomunismo por descarte es decir un partido que de alguna manera tenía que valerse solo y este PC argentino después de la dictadura ya es un PC muy menguado su presencia sindical es muy baja su relación con la clase obrera es muy baja no es como otros PC que han mantenido una tradición más combativa o una presencia mucho más fuerte pensemos en el PC chileno pensemos en el PC venezolano o el partido como este de Brasil es decir hay PCs que han mantenido en el resto del mundo en América Latina una presencia mucho más importante el PC argentino con la aparición del kirchnerismo virtualmente se diluye desaparece como corriente y da lugar a una diáspora enorme hay varios PCs por ahí dando vuelta PC que reivindican en el Congreso en el cual el Che Garay pega su giro y cosas por el estilo así que yo te diría hoy el PC no te digo que no existe pero no se sabe dónde está salvo personalidades que están incluidas dentro del kirchnerismo y que no 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 se ve que tengan vinculación con el partido que el PC alguna vez fue con todas sus contradicciones hasta la década del 70 el PC fue un partido entonces la larga historia del PC yo lo ubicaría entre digamos la presión del partido socialista internacional la ruptura con el PC el partido socialista de Jómez Justo y el proceso militar hasta ahí me parece que llega la historia del PC lo demás si vos querés el canto del cisne de algo que fue un partido puede haber sido el interregno de Che Garay después de eso no existe más me parece bien no sé Matías si tenés alguna pregunta quería hacer un mínimo agregado siguiendo con estos destertores del partido comunista porque en los 90 además de tener la caída de la Unión Soviética hay otra cuestión que también recuerdo en las clases del profesor Sartelli se discutía que es la mutación que sufre la clase obrera argentina a merced a las reformas estructurales y a la desindustrialización que es el crecimiento de una masa de desocupados que se van a transformar ellos mismos en militantes sobre todo en la forma de los piqueteros puede ser que en ese declive final del partido comunista haya una falla en ese diagnóstico un error de percepción quizás ni les interesaba el movimiento piquetero lo pregunto porque lo ignoro completamente el PC tuvo su como se llama su su presencia en el movimiento piquetero no recuerdo bien el nombre del compañero que estaba porque yo recuerdo que hubo una época que se juntaba todo el mundo en esas reuniones allá por el 97 98 como se llamaba me sale creo para que lo busco creo que es Carlos Chile que era el compañero que representaba el movimiento del PC me parece pero no quiero decir macanazos pero ya está muy en declive es decir es un partido que está buscando un lugar donde acomodarse está apelando a figuras para ver si puede mantener alguna presencia electoral digamos su última apuesta electoral ese como se llama su última presencia electoral apuesta electoral es Patricia Walsh es decir buscar personajes que si el MTL el movimiento territorial de liberación si era Carlos Chile si yo me acuerdo si murió hace poco creo que sí no quiero macanear estaba en la CTA entonces sí sí era el Partido Comunista sí era el Partido Comunista bueno sí era ese que después incluso se hizo se fue al Partido Comunista cuando el Partido Comunista se alineó con el kirchnerismo sí yo no digamos no recordaba bien esos detalles pero pero hasta ahí digamos llegan los estertores del PC en los 90 ahora no creo que el declive del PC y su desaparición tenga que ver con una mala lectura así con no haber prestado atención a los a los desocupados por varias razones primero porque el mundo desocupado o como se decía en los 70 el mundo marginal es un mundo muy presente en el imaginario del PC pensemos en en la participación del PC en en la los movimientos eclesiales de liberación en en los movimientos de campesinos de campesinos sin tierra de de marginal el PC digamos no no tenía el prejuicio que tuvieron algunos algunos trotskistas en la Argentina contra los desocupados recuerdo muy claramente izquierda socialista alguna discusión con 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 Cristian Castillo del PTS o con José Castillo de izquierda socialista que no veían el desocupado como obrero de hecho el PC por ejemplo en los 90 cuando quería intervenir en el movimiento piquetero se decía representante de los obreros le llamaba a la unidad de los obreros y los desocupados como si los desocupados no fueran obreros y es que para izquierda socialista si no recuerdo mal estoy citando de memoria los piqueteros eran algo así como lúmpenes y por lo tanto no buscaban una referencia importante de hecho el PTS ese gran acierto del PO el PO se va a meter de lleno en el movimiento piquetero y eso es lo que le va a permitir transformarse en un partido con incidencia en la clase obrera mientras que el PTS se mantuvo al margen suponiendo que agitaba a obreros industriales era la época en que el PTS hablaba de que solo le interesaban los grandes batallones de la clase obrera y entonces hablaba de Brugman o de Sanón que eran clases obreras pero no eran grandes batallones digamos eran presencias muy marginales y tenía una visión muy reaccionaria en relación al movimiento piquetero ahora no creo que haya sido ese error porque creo que el PC no cometió ese error que haya determinado su su pasaje al ostracismo político yo creo que en realidad el fracaso de la renovación de la renovación de Chegaray por un lado y por otro lado la caída del muro es un fenómeno que pega mucho en los en todo el mundo PC la caída del muro de Berlín en el sentido más estricto la caída de la Unión Soviética pega mucho en el mundo comunista es un masazo no tanto en los trotskistas para los trotskistas había muchos trotskistas que festejaban eso porque decían bueno ahora nos toca a nosotros era la perspectiva de bueno ahora se corrió un obstáculo que impedía a la clase obrera ver a los verdaderos revolucionarios entre los trotskistas se imaginaban como los sucesores de la Unión Soviética o del PC como los verdaderos revolucionarios y entonces no se sentían digamos arrastrados por esa caída monumental de hecho tendían a minimizarla yo recuerdo haber leído por esos años comienzo de los 90 un artículo de Eduardo Galeano que se llamaba como un niño perdido en la tormenta y así era como se sentían los comunistas con la caída de la URSS como un niño perdido en la tormenta como gente que bueno acá pasó algo no sé qué sucedió y no no me recompongo de esa y me parece que esos dos fenómenos uno local y uno internacional se sumaron para para hacer fracasar la la estrategia la la idea de llegar ahí y para que el PC volviera marcha atrás y buscara otras cosas y cuando apareció el kirchnerismo la encontró es decir acá me sumerjo y esa sumersión rescató al aparato pero destruyó el partido creo que podemos seguir cerrando aparte Google me dice que nos quedaban los últimos 10 minutos la verdad que te agradezco muchísimo por el tiempo me pareció una conversación excelente también bueno por supuesto a Matías que está allá en Estados Unidos también la gentileza de acompañarme bueno Eduardo ¿qué te pareció esta conversación? Bueno siempre que hablo de estos temas me dejás yo hablo pero siempre es muy interesante discutir estos temas no solo por exponerlos sino también para enfrentar preguntas y cuestionamientos que ayudan a que uno despliegue un pensamiento que uno lo imagina más sencillo cuando lo piensa y es más complicado cuando lo discute eso es lo que hace crecer por supuesto así que bueno soy Facundo Guadagno nos vemos en otro episodio de Diálogos